Aquí tienes que tirar los residuos orgánicos. Muchas gracias. ¿Qué haces? Tirar el contenedor. Papel y cartón. Ah. Tirando. ¿Qué haces? ¿Y va a tirar el contenedor? Sí, pero sale el lit. Tirando. Sí. Aunque sea con pequeñas acciones, como tirar nuestra basura en el contenedor correcto, podemos ayudar a plantar nuestra boya ecológica. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.